Por 18 semanas consecutivas el precio de los derivados del combustible va hacia la baja, pero no los costos en los alimentos de la canasta básica, lo que parece contradictorio, pero al menos es una buena noticia que esos valores por galón pueden ser manejables por los propietarios de las unidades. Se toma Tegucigalpa como punto de referencia, pero en distintas regiones varían entre algunos lempiras más o menos. La gasolina superior va a tener una rebaja de 22 centavos por galón para un precio de 100 lempiras con 20. La gasolina regular 78 centavos por galón de rebaja para un nuevo precio de 88 lempiras con 98. El kerosene 88 centavos de rebaja de precio para un precio de 80 lempiras con 11 centavos y finalmente el diésel con una rebaja de 75 centavos para un nuevo precio de 87 lempiras con 96 centavos. Insisto, aunque las rebajas no son tan considerables como las que experimentamos algunas semanas atrás, siempre es una buena noticia que haya rebajas sobre todo porque mantiene el escenario hacia la baja de los precios de los combustibles y sobre todo porque a estas alturas del año, en años anteriores, el diésel y el GLP han presentado aumentos de precios por el aumento en la demanda en Estados Unidos. Sin embargo, la tendencia podría aún permitir un par de rebajas más porque en los años anteriores la demanda por las condiciones del clima en Estados Unidos y Europa elevan los precios, pero ahora no y ojalá no surjan conflictos armados que desvíen el interés de este beneficio. El caso del diésel, que es el que tenga más fresco, ya va rondando casi los 20 lempiras de rebajas acumuladas, lo cual, insisto, es una muy buena noticia considerando que el tema energético en la producción hondureña tiene una incidencia considerable entre el 18 y el 20% de acuerdo a los análisis que el mismo COEP ha hecho en algunos foros. Entonces, el hecho de que se mantenga una tendencia a la baja en precios del diésel, el caso de que las tarifas de energía eléctrica hayan reflejado desde el último trimestre del 2022 y en todo el año pasado rebajas acumuladas de un 14% y que se haya anunciado que para este trimestre que marcaba la revisión de tarifas, un alza de precios, pero que el gobierno la va a absorber de manera que se va a mantener estable en este primer trimestre, es una buena noticia para poder arrancar el año y para poder, en el caso de la energía, no ser una nueva excusa, que es la que usualmente utilizan algunos sectores productivos del país para hacer alzas de precios en sus productos, que generalmente son de la canasta básica. Entonces, en materia energética, el gobierno está haciendo el esfuerzo para poder mantener las variables de producción estables y que, por lo tanto, la economía se mantenga estable. Semanalmente, el país consume unos 11 millones de galones en los derivados de los combustibles, que al final del año facturan 2.900 millones de dólares. Pero con las rebajas continuas en los últimos cuatro meses y medio, podría obtenerse el país un buen ahorro en divisas. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.